Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos que se han equivocado dos veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar.